El cambio climático resulta de interacciones entre los sistemas humanos y los sistemas terrestres. Este esquema, que viene del cuarto informe del IPCC, el Grupo Intergovernmental de Expertos sobre el Cambio Climático, de 2007, muestra el conjunto de estas interacciones. Típicamente, si partimos de la parte inferior del esquema, el desarrollo socioeconómico es el origen del cambio climático. Con el desarrollo de tecnologías, de producción, de consumo, emitimos más gases de efecto invernadero, lo cual induce una modificación de la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero y los aerosoles. Esto se debe a nuestro consumo de energía, a nuestro uso de la energía fósil. La demografía y la agricultura son factores clave en este fenómeno. Las distintas modificaciones inducen cambios en el clima. Por ejemplo, modificaciones de la temperatura, las precipitaciones, una elevación del nivel del mar, fenómenos extremos como olas de calor o lluvias intensas y una serie de riesgos derivados del cambio climático. El cambio climático, por su parte, incide en toda una serie de otros elementos del sistema terrestre, como los ecosistemas, los recursos hídricos y también tiene un impacto en la salud, el hábitat, la sociedad humana, la seguridad alimentaria. Y estos impactos o incidencias tienen consecuencias en el desarrollo socioeconómico y así se cierra el circuito. Si realmente queremos entender este sistema, necesitamos desarrollar enfoques interdisciplinarios, es decir, reunir distintas disciplinas para contemplar la dimensión social, la dimensión del impacto, que es esta caja verde que vemos aquí, y la dimensión de ciencias climáticas, que es el recuadro azul. Para la adaptación, uno de los temas es el uso de la vegetación en la ciudad como método de adaptación. Y esto requiere entender lo que son los eslotes de calor en la ciudad, entender cómo funcionan los ecosistemas en la ciudad y también ver cómo la naturaleza en la ciudad es aprehendida por la sociedad. Otro ejemplo sobre la salud, a través de la economía, el transporte, etcétera, se transmiten enfermedades a lugares que no es su sitio habitual de desarrollo. Y a través del cambio climático, quizás están en esas situaciones que favorecen su desarrollo y habrá un impacto en la salud y aparecerán nuevas enfermedades infecciosas. O sea que hay que tener en cuenta el conjunto de los elementos, lo que exige que se desarrolle un diálogo entre las disciplinas, que se desarrolle confianza entre las distintas disciplinas, entre los distintos expertos de todas las disciplinas. Pero esto lleva tiempo. A pesar de que es un elemento fundamental frente al cambio climático, hay dos políticas que están representadas aquí. Por un lado, la atenuación, cuyo objetivo es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, atacar el fenómeno en su fuente, y la adaptación para limitar los efectos del cambio climático en la sociedad. Ambas políticas, atenuación y adaptación, requieren que haya un vínculo estrecho entre el conocimiento del sistema climático y sus interacciones, o sea, la parte de la izquierda y la sociedad y el desarrollo socioeconómico, que es la parte de la derecha. Para las emisiones, la gobernanza internacional es clave, y justamente ese es el reto de la COP21 en París en diciembre de 2015. En lo que se refiere a la adaptación, para tener en cuenta el tema de la adaptación, adaptación no solo hay que tener en cuenta los riesgos, cambio climático y todos sus impactos, sino también la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas, su exposición a estos riesgos, para justamente abarcar los riesgos en su conjunto. Así que la co-construcción con los usuarios de la información, con los decisores, es clave para el tema de la adaptación, y es uno de los desafíos actuales del desarrollo internacional del concepto de servicio climático, para entregar información adaptada, adecuada, que permita facilitar la adaptación. El cambio climático se imbrica con otros desafíos. Un buen ejemplo de ello gira en torno a la biodiversidad. La actividad humana, debido al cambio climático, tendrá un impacto en el ecosistema. Por ejemplo, un desplazamiento hacia los polos de las distintas categorías de vegetación. En la montaña subirán en altitud los ecosistemas. También puede haber riesgos de destrucción de los ecosistemas más vulnerables, como por ejemplo el blanqueamiento de los corales, que tiene que ver con, o se deriva del hecho de haber superado determinado umbral de temperatura, lo que destruye la capacidad del simbiota de vivir en simbiosis con el coral y desarrollar la fotosíntesis en el coral. Pero si analizamos el vínculo entre actividad humana y biodiversidad, no reposa únicamente en la cuestión del cambio climático. También hay un impacto directo de la actividad humana en la biodiversidad a través de la deforestación, la pesca excesiva y el tema de la contaminación. Estos dos retos, cambio climático y conservación de la diversidad biológica, han sido objeto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio global a principios de 1992, tras la Conferencia de Río. Si analizamos el tema del desarrollo, el cambio climático tiende a exacerbar una serie de riesgos, más específicamente para la población más pobre, por los problemas de alimentación, de acceso al agua, que será más difícil en regiones en las que ya escasea el agua, la subida del nivel del mar, que plantea una serie de problemas en las regiones costeras, que son difícilmente habitables, a pesar de que están densamente pobladas. Y un reto importante en el tema del cambio climático es incorporar a la besatonación, adaptación y objetivos sociales para facilitar y favorecer el desarrollo. Por ejemplo, hay toda una serie de posibilidades de co-beneficios, de beneficios comunes, y en torno a estos co-beneficios, hay que lograr desarrollar toda una serie de medidas. Por ejemplo, la calidad del aire. Mejorando la calidad del aire, se mejora también la calidad de vida y se reducen los problemas de contaminación. Y también se reducen las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. En algunas regiones, desarrollando la agricultura, el bosque, se puede almacenar carbono, lo cual es bueno para reducir las emisiones. Pero además se pueden reducir, resolver algunas cuestiones en torno a la alimentación. O sea que hay co-beneficios que son posibles. Y aun cuando el cambio climático presenta toda una serie de riesgos para la sociedad y para los ecosistemas, también probablemente sea una oportunidad de ver con otros ojos las cuestiones del desarrollo que son importantes para la humanidad.